Martí, nuestro Martí, sufrió como cubano de alma la muerte de aquellos ocho estudiantes. Martí los eternizó en sus versos y nos regaló la manera de entender que cuando se mueren brazos de la patria agradecida, la muerte acaba, la prisión se rompe y empieza al fin con el morir la vida. Martí los eternizó en sus versos y nos regaló la vida. Fue una gran injusticia ya que los escogieron al azar y los fusilaron sin cometer incluso ningún crimen. Además estamos defendiendo nuestra revolución porque más ahora que nunca necesita nuestro apoyo de los estudiantes, que somos la continuidad y la continuidad de toda esa generación que defendió la revolución. Andaban corriendo hacia las nubes, jamás el corazón latió sereno. Mil pasiones en las manos, rastro de luz, aguaceros. Hoy, a 130 años de que el héroe nacional pronunciara su discurso, los pinos nuevos, son nuestras voces las que resuenan en su voz. Es nuestro sentir el que representa su sentir. Es nuestro deber de asegurar que el mucho heroísmo ha de sanear el mucho crimen. Por eso las calles, hoy, se llenan de cubanos. Se llenan ahora del heroísmo que nos toca defender por lealtad a todos los que sufrieron hace 150 años las consecuencias de vivir en un país sin independencia. Esos son nuestros héroes. Meya, nuestro Meya. Nos dejó claro que aún después de muertos somos útiles porque servimos de bandera. Tengamos claro cuáles son nuestras banderas. Enarbolemos sin temor alguno la valentía de ser consecuentes con nuestra manera de entendernos como revolucionarios. La osadía de luchar desde el anonimato por aportar a la más grande de las obras, la revolución. Aprendamos juntos a amar, trabajar, cuestionar, defender, construir, vivir y morir por nosotros.